Hola, hoy les voy a enseñar a hacer la trenza de cuatro, que es la trenza más fácil que hay. Yo la uso para hacer las prendeduras cuando hago una gargantilla de ocho, doblo los tientos a la mitad y en la mitad hago la trenza de cuatro, después los uno y sigo trenzando de ocho. Bueno, ahora les muestro cómo se hace la trenza de cuatro, que es facilísima. Cruzamos los tientos de esta forma, que forman una cruz y los que quedarán sueltos los cruzamos de una que queden trabando, formando otra cruz pero trabando, o sea que quede uno por abajo otro por arriba. Nunca habían quedado al revés. Que nunca queden al revés, para que la trenza quede más linda. ¿Cómo se empieza la trenza de cuatro? El que queda arriba pasa por abajo, gira, pasa hacia el otro lado, deja uno, pasa sobre uno. Si se fijan, ustedes van a ver que yo giro el tiento sobre la uña para que no quede al revés. Porque cuando la trenza redonda, siempre el lado de la grasa tiene que quedar hacia adentro, no se tiene que ver. Y ahí vamos haciendo la trenza de cuatro. El de más atrás, pasa hacia el otro lado, deja uno por arriba de uno. El de más atrás, pasa hacia el otro lado, deja uno por arriba de uno. Y van ajustando de esta forma, para que quede más parejo. Es muy fácil esta trenza. El que está más atrás, pasa por debajo de la trenza, deja uno por arriba de uno. Bueno, espero que me hayan entendido, que les salga. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal acá abajo, ponganle me gusta también, compartan, comenten y digan que quieren que prepare para el próximo video. Me han pedido el botón de vuelta y media, más adelante lo voy a hacer porque me lleva mucho tiempo. Me lleva aproximadamente media hora y se me hace un video muy largo. Así que lo voy a ir subiendo por parte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.